La Astrid lo tiene que dejar porque el ya le dijo que no la quiere Porque media vez un hombre te dice ya no, ya no Pero por qué tanto te aferras a él pues Sí porque a mí me duele porque bueno una parte hicimos cosas pues Y entonces es lo que yo no quiero de que otra vaya a caer Porque prometió también de que me iba a llevar para mujeres es lo que a mí me duele ¿Te iba a llevar para su mujer? ¿Cómo le va a traer eso usted a él? Oye, pobre chica Él sí cayó redondita, él le va a traer al hombre pero que vaya a pedir permiso en mi casa ¿Ya entró a la casa o si ya tiene derecho? A mí aún porque hay hombres que les van Pero no te prometió que van a ser familia, van a tener otros hijos Y en todo eso prometió por él Ay Dios, ya se engañe Ay Dios, el presidente promete y no cumple nada Y no cumple, y entonces ahí si está mal pues ella confió en él Es que ella mucho se confió Ella mucho se confió No se hubiera confiado entonces no hubiera pasado esto Y por eso ella le insiste Pero si está llorando ¿Cómo no voy a llorar? Se trae mal, se trae mal, cae mal Y eso fue como si la metamos nosotros Es que todo solo la usó Y ya la usó entonces la dejó, dijo él Consiguió lo que estaba buscando y dice Güey, está la iris, eso quiere Sí, muy llorando mismo Pero vaya que esté fijada ¿Qué hace? Pero tranquila usted Puede cometer alguna Puede cometer alguna Puede cometer algo ahí Tranquila no llore A la madre Tranquila Ay, porque él solo la usó No hace lo que tiene, mamá Y le prometió No lo dejó ni embarazada Ni nada Para que ella se sienta Ajá Pero cae mal usted también Que hubo un beso Obroso a uno ya Como que fuera uno pastura A veces no sirve confiar en un hombre tanto A la vez solo seguro de ella Pero mala onda Porque no es que solo promete la gente Dilo media vez Vos te confiaste, va listo Sí Y la verdad es que así confió a usted Es que yo a veces confío No, pero hay otro No, pero hay otro La lástima Pero nos da lástima La lástima que le está pasando ahorita La lástima, pena Estaba no llorando Ya está ahí Porque todos hombres No entienden Lo que uno pasa A la mujer Sí Los hombres también tienen sentimientos Sí Los hombres también tienen sentimientos O sea, hombre, mujer Todos tienen sentimientos Hasta los animales Tienen sentimientos Tienen sentimientos Ya no llore usted Tranquila Relájese Tranquilizar Y él le prometió Entonces llevála para mujer Esos son los regalos Que le prometió La prometió Lo prometió Dios Pues andate vos No, porque él no quiso No le dijo nada A mí siempre le gusta Ander haciendo cosas Como que uno también Vaya, si a vos no te gusta Que te lo digan Igual vos no digan Cállate la luz Cállate, porque Y él iba y gritá Cállate, cállate Cállate Era mejor repitiendo todos los días Pero si ella llora Porque Pero si ella todos la utilizó ommes Todo la utilizó Y la dejó Para었어 lo que pasa es que dice que le lia el índice que le iba por mujer y ella se engasó con esos lentes, se entregó más que todo sí, se entregó por completo le dio a su... ay, no, dice que no se entrega a los hombres no fue diferente, no fue como lo hiciste vos y a veces vos lo mismo comparas con vos estás callando es lo mismo, es más complicado sea como sea, es más complicado es lo mismo pues sí, igual lo estás haciendo yo lo quedé con mi hijo también cuando lo hizo en la luz mira pues, no quedaste con mi hijo pero te quedaron ahí pues sí, es un problema le ha entregado todo es más peor sí, la verdad y no lo quiere llevar para mujer sí es más peor, imagínate eso sí es utilizar eso sí es utilizar solo te utilizo pero bueno, no se abarra a la mujer te utilizo ya espérate, ya qué hace ya, como ella dijo no se metan en mi vida pues ya es un problema sí, ya tenemos que meter a subir hay que repitar la misma historia ahí está la consecuencia ahí está la consecuencia del astro ahí de los errores aprende cabal es que uno no sabe más que todo no sabe y uno aprende de todo de los errores se van aprendiendo cabal y déjale a Marcela que llore sí, para que se acabe también la sucia la sucia bueno, no le guardo rencor todo lo que pasó usted sí la quiere y todo pues sí, no le guardo rencor a nadie a mí si me dicen deja de andar metiendo en mi vida me prefiero mejor que no meterme en mi vida sí, cada quien con su vida yo por eso le dije yo ahorita está sufriendo aquí no ahorita lo digo con su dolor ninguna solo doña Marcela solo doña Marcela está diciendo que le sí usted que es duro pero igual yo estoy acordando de las palabras que me dijo estoy acordando lo que pasa es que eso uno se lo busca o si quiere o no trae consecuencias también al final cabal porque ella fuera pensado con los cinco sentidos será que le doy o no le doy ya es un problema de ella ah y ella dijo bueno tomo maya para mujer y ya le doy pues sí ella se confió demasiado empezamos muchas veces de ahorita sí se confió demasiado y ese no es bueno pero que patojo tan tremendo también verdad chiquita pero como se mía ustedes no lo conocen chiquita pero qué cosa yo sé porque ella decía que tanto lo quiere porque ella quiere sacar a aquel va pero aquel de joven sigue de ruedas hasta preguntó si era más saltos los ojos también preguntaron por eso hasta saltos los ojos mira se quedó si uno se queda admirado porque dice que es una mujer en sierra de palabras a ver qué grande yada le dio ajá le gustó mucho Si, fue cuando no llego Tremendo entonces ¿Se acuerda cuando de ese tiempo llego sin ganas el astre? Ajá Yo creo que ese tiempo fue Con fiebre verdad? Vos si sabes Ay que pregunta tan... Te dejó sin arrues pero si te dejó enferma Más de lo que estaba allí Le dio un estate quieto por bruta Y si me dejó no fuiste tú No fuiste tú Ya no llores o no te va a hacer mal De por gusto anda llorando Me imaginaste que estás desperdiciando tus lágrimas Si por alguien que no vale la pena Mucha lágrima me estás desperdiciando Debería pensar en tu futuro Acá el señor Rafael sincero dijo que no y no y no Como que si no hubiera un montón de hombres Hay miles en este mundo Hombre sabe a morir, mujer sabe a morir Si? Hombre y mujer hay bastante Pero no vas a cachar casi uno igualito Quizás puedas cachar algo mejor Tal vez cachas uno más peor o Uno mejor El resultado es que ella se entregó con aquel más que todo Porque saber por qué lo dice también Por amor dice Vaya pues ahí sí que ella sabe también Pero ella se confió y le dijo ¿A qué le dijo? Te voy a llevar para mi mujer Pero ella se fue que ella se confió Imagínate ¿Qué iba a hacer ahí? Por eso dice Elía que una vez Se desilusionó de ella Y se por qué le encontró Más que todo se defraudó ella mismo Así de por el día yo estoy escuchando ella Teniendo a su... El otro también bocón que fue decir Como que le estaban preguntando Es mejor decirlo que quedarse callado uno Sí porque cuando él se entera más peor Yo le dije al Davi Davi hacerte más peor para que se siente la astria aquí Porque aquí hay puesto todavía No pero como ella que hice con el chufle Pero sí mala onda a vos porque Ella le entregó todo No voy a hacer así de bocón también Pero primero que hicieron No porque si uno lo es uno lo tiene que hacer también Pero si te vieron Porque yo fui a abrir el carro luego Cuando ella venía durmiendo en la mera pelenga O sea que ella se durmió encima de Andrés O sea que como esa cosa te adormeces Sí Solo se lo pusieron ahí Pero ni vieron para que estén hablando las cosas como esta Venimos nosotros ahí Pero simplemente venía sentada no venía haciendo cosas Pero venía durmiendo Pero cuando el carro se venía Por eso por eso Por eso por eso Pero así mala onda Ella se entregó por Son tres hombres el chufle Ese hombre que viene aquí Vendió y el li Y quién sabe más Quién sabe porque dijo uno de aquellos Ya se lo falta con albores A tu madre Sí No pues ahí ella tiene Quién sabe su decisión Cabal y su vida igual Porque yo no pienso igual que ella Todos pensamos diferente Todos pensamos diferente No iguales Cabal Pero si ella Yo miro que si estaba bien arrepentida De que le entregó todo Si cuando tengas tiempo venís hasta aquí Así que no quieres que te enfoquen Joder Si Tampoco mejor retirarte de aquí Debería desahogarse Porque si no le va a hacer daño también A la vez si le hace daño Ella misma se chinga Si ella tiene ese nudo en la garganta Mejor que lo suelte Que se desahogue Porque tener mucho rencor Mala onda Uno mismo se enferma Es posible que le caiga un derrame a uno Un paro cardíaco Porque el enojo es duro Si Y si no te tratas bien Pues ya es tu problema Pero esta que dice No se pone a pensar también Vaya esta grande No se pone a pensar Como quería tirar esa pierna al carro Como que si el carro de ella Es que cuando uno esta enojo Uno piensa Diría yo que el carro de Elías Si todavía no es bien Ahí si porque lo vas a hacer Porque ella te hizo lata Puede entonces hacerle lata a vos también Como que no salía también Yo le estaba de hablar y no salí Como cuando uno esta enojo Uno no piensa Uno hace Pero también debería controlarse Vienes que hubiera controlado Vienes que hubiera controlado Vienes que hubiera controlado Vienes que se hubiera posolado El vidrio Nada mas caro Le fuera salido esa Chiquito No ahí ha sido que a Teo hubiera jodido Si Pero Teo hubiera jodido La hacer también Pero si también Pero como el dijo A ver si lo va a pagar A ley Si ella dice yo le tengo la culpa Le tuvo la culpa a la ley Yo no voy a pagar nada Al final que ha trabado Teo Si el Teo Pueden trabar así como dijo aquel niño Y tienen el video Y hasta enseñarle quien fue Y a la gavina